Hola, soy Cristina Budo Cordero y voy a hablar sobre Viaje al centro de la Tierra, una de las novelas más famosas de Julio Verne y con el motivo de la celebración del Día del Libro Infantil y Juvenil. Es una novela asombrosa sobre un viaje al centro de la Tierra. Al principio Otto Lidenbrock encuentra un libro, en el interior de éste se esconde una extraña nota que describe cómo viajar al centro de la Tierra. Enseña las instrucciones. Así es como comienza esta aventura. Lidenbrock y su sobrino Axel siguen las instrucciones para llegar al centro de la Tierra y entran en ésta. Creo que es una novela increíble, nunca te aburrirás leyéndola mientras la lees, y su lenguaje es envolvente. Os la recomiendo a todos. Muchas gracias.